Alias el taxista de 33 años de edad fue capturado después de tres meses de intensa investigación liderada por la Sesional de Investigación Criminal del Departamento de Policía del Magdalena Medio, logrando su ubicación en el barrio Parnaso, comunados de Barranca Bermeja. Esta persona, según las autoridades, es sospechosa de perpetrar varios hurtos durante el año, siendo investigado especialmente por un hecho ocurrido el 15 de agosto del 2023 en el barrio Recreo, donde junto con otro hombre se robó una cadena de oro valorada en más de 9 millones de pesos. En coordinación con la Fiscalía General, logra la captura de alias el taxista, un actor criminal de 33 años, el cual ha participado en varios hurtos y raponazos de elementos y de cadenas y demás artículos transeúntes en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Este sujeto tiene anotaciones por diferentes delitos, la cual están por hurto, calificado e inasistencia alimentaria y de la misma manera por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, fabricación, tráfico de armas. Este fue puesto a disposición de autoridad competente. Tras su captura, el taxista fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes, enfrentando cargos por hurto calificado y agravado. Un juez de control de garantías dictaminó su medida de aseguramiento en un centro carcelario. Cabe destacar que este sujeto tiene antecedentes judiciales por los delitos como porte ilegal de armas de juego, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, hurto e inasistencia alimentaria. La Policía Nacional exhortó a la comunidad a mantenerse vigilante y colaborar con las autoridades para prevenir y combatir la delincuencia en el distrito. ¡Gracias! ¡Gracias!